Música 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 Mi carro es un pointer modelo 2001 y les voy a mostrar un poquito de lo que traigo En la parte derecha tengo un amplificador Tarams, esta alimentando a 4 medios M8XL en la parte de abajo tengo un epicentro este es un procesador DiviDry Euphoria es el EDSP31V2 este lo traigo para procesar los medios y los tweeters los buffers estan aparte y aqui en la parte izquierda traigo este amplificador es un Punch Prime R300 por 4 y esta alimentando a 6 tweeters en la parte de abajo traigo un capacitor marca planet audio y aqui traigo un amplificador kicker de la linea ZX1500.1 y se esta alimentando a dos bocinas L7 de 15 pulgadas Comentanos un poquito de la configuración del amplificador con el par de sub buffers bueno pues el amplificador lo traigo conectado a 4 ohms ya que no es estable a 1 ohm y esta entregando aproximadamente 375 watts a cada sub buffers a cada sub buffers podemos desgastar otra vez para atras sin ningun problema y me decías que esa fue una solución que tu le solicitaste al instalador si fue una solución si lo querías si porque para la fiesta afuera y luego adentro para andar dando la vuelta esta y aqui tengo un panel traigo dos bocinas M8 XL tambien como podemos observar y un tweeter T35 y un tweeter T35 aqui en la parte delantera en la consola se instaló el control de procesador el volmetro el control del epicentro un switch para las luces y en la parte de arriba tengo un estéreo es un Pioneer AVH X395 bluetooth ademas el control de los colores el control de los colores la iluminación la iluminación la iluminación La puedo controlar de diferentes colores con el celular. Aquí da diferentes tonos. ¿Y ese sistema de iluminación, qué marca es? Más o menos con cuánto anda, ¿no lo ubicas? Pues, los buses son RGB, me costaron aproximadamente 800 pesos. Son 5 metros y 5 metros. Y ahora sí, amigos, vamos a ver qué tal se escucha este sistema de sonido con el que cuenta este pointer. Que cabe mencionar que viene de la ciudad de Quiroga, aquí en el estado de Michoacán. ¿Qué te gusta escuchar de ti? Pues, me gusta la banda. Pues, pon banda. También pon la iluminación otra vez, por favor. Sí. En cambio tú, te ves nerviosa. En cambio tú, deberás que te desfasar. Y cada día aumenta su ternura, haciéndote sentirse cura. El que te escribe canciones soy yo Cada palabra le sabe No te hace cantar No te hace cantar No te hace cantar